La decimosegunda concentración simultánea del Club Mercedes W123 se celebraba ayer en nuestro municipio. Numerosos participantes recorrieron los rincones más característicos de nuestro término, consiguiendo acaparar las miradas de vecinos y visitantes. El término municipal de Manilva se convirtió ayer en punto de paso de la decimosegunda concentración simultánea del modelo de Mercedes W123, siendo la sede con mayor participación con 27 vehículos. En su recorrido por la geografía española, en Asturias hubo 24 coches, en Galicia 15, en Madrid 23, en Alicante 20 y 5 en Cataluña. Cabe recordar que Diego Urieta, concejal de turismo, acordó con el representante de la provincia de este modelo, Luis Rubio, el que Manilva fuera sede. El punto de partida y la zona de exposición fue el paseo marítimo de la Noria para continuar hacia la Plaza de la Vendimia, el puerto de la Duquesa y el Castillo, donde decenas de curiosos se deleitaron con este clásico del motor. En el recorrido también se incluyó una visita al Cebima. El delegado de turismo, Diego Urieta, volvió a agradecer a este club el que se hayan fijado en nuestra localidad para exponer sus vehículos y destacó que con la realización de este tipo de actividades se busca romper con la estacionalidad. En torno a un centenar de personas de toda la geografía andaluza visitan nuestro municipio hoy y van a conocer en primera persona nuestros encantos. Eso significa que van a estar consumiendo en Manilva, que van a estar aportando riqueza y sobre todo que en los dos últimos meses hemos estado patrocinados y también con cobertura en las principales webs y en distintos foros de toda la geografía nacional, con lo cual el nombre de Manilva ha sonado fuerte y ha sonado bien. En definitiva, seguimos trabajando para mejorar Manilva. Agradecemos tanto en nombre del alcalde como en nombre propio como delegado de turismo la presencia de todas estas personas, la confianza en que han tenido nuestros municipios y esperamos y deseamos que para años posteriores podamos ser quizás lo que es la sede nacional de esta concentración del modelo W123. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, señalaba la relevancia de ofrecer a vecinos y visitantes este tipo de actividades y señalaba que desde el equipo de gobierno se va a seguir trabajando en alternativas de ocio que permitan que nuestro municipio sea visitado a lo largo del año. Cumplimos un doble objetivo con esta visita, con esta concentración de Mercedes clásicos aquí en nuestro municipio, el dar un atractivo a los residentes de Manilva y cómo nos dar a conocer nuestro municipio y en este caso la delegación de turismo pone en marcha esta novedosa concentración aquí en nuestro municipio. Una concentración a nivel autonómico, a nivel andaluz, que viene en coches de todas las provincias andaluzas y que dan a conocer nuestros encantos en nuestro municipio a gente que no nos conocía. Cumplimos con el objetivo de dar a conocer y de ofrecer alternativas de ocio también a nuestros residentes. Queremos seguir trabajando en esta línea porque creo que desde la delegación de turismo se están haciendo cosas innovadoras y se están trabajando en la línea de dar a conocer nuestro municipio en unas formas novedosas y seguir trabajando en esta línea creo que va a dar buenos frutos en un futuro. Que Manilva se conozca a través de otras cosas, que no sea solo sol y playa y que nos visiten gente que no nos conocían, seguimos abriendo mercados turísticos. Los componentes de Mercedes W123 Club España entregaron al alcalde una placa conmemorativa de este día por la acogida del pueblo de Manilva y el apoyo y las facilidades ofrecidas por el Ayuntamiento.